Hoy en la mañana desperté Llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Te quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel Que vino en un instante Y ese sueño con suerte terminó Sueño Sueño Un sueño yo viví Ay niña Está escondiendo a mí Sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Ya te quiero vivir Ya te quiero vivir Puso en tus manos un papel Puso en tus manos un papel Que decía Sueño yo viví Un sueño yo viví Ay niña Ay niña Estás escondiendo a mí Sueño Sueño Que bueno que fue un sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Ya te quiero vivir Ya te quiero vivir